Noche de Ronda Noche de Ronda Cómo me hieres Cómo lastimas mi corazón Luna que se quiebra Sobre las tinieblas De mi soledad ¿A dónde? Pero que a dónde vas Dime si esta noche Tú, tú te vas de Ronda Cómo ella se fue ¿Con quién está? Dile que la quiero Dile que me muero de tanto esperar que vuelva pero que vuelva ya que las rondas no no, 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 no son buenas que hacen daño que dan pena y se acaban por llorar que las rondas no no, 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 no son buenas que hacen daño que dan pena y se acaban por llorar y se acaban y se acaban y se acaban Gracias por ver el video.